Música Líbranos del mal, diga conmigo, líbranos del mal Ok, vamos a repasar rápidamente Mateo 6.13 Donde está la parte del Padre Nuestro que nos atañe hoy Mateo 6.13 ¿Todos lo tienen? Ahí lo ven en su pantalla, dice No nos metas en tentación, mas líbranos del mal Y termina porque tuyo es el reino, el poder y la gloria Por los siglos de los siglos, amén Ok, no nos toca lo de la tentación hoy Pero vale la pena tener en cuenta esa frase No nos metas Porque puedes interpretarse como que Dios nos mete a la tentación Y la misma Biblia de Santiago dice que Dios no puede, no puede ser tentado Porque Él nunca tentaría a nadie Entonces esa frase no nos metas en tentación Dada por otro de los evangelistas Dice no nos dejes caer en la tentación Ok ¿Cuál es el sentido de este no nos metas en tentación? Es que la visión es que tú y yo no caemos No porque seamos fuertes Sino porque Él nos está sosteniendo Diga conmigo, Él me sostiene Entonces cuando dice ahí no nos metas en tentación Es no permitas que tu mano nos suelte Y seamos arrojados a los brazos del pecado ¿Estamos de acuerdo? Pero Dios nunca tentaría un hijo No es eso lo que Dios hace ¿Permite pruebas? Sí Pero no va a tentar El tema que nos atañe hoy es Líbranos del mal Y dentro de todos los argumentos de la oración Debemos aprender a manejar todas las posibilidades Debe haber un balance Por ejemplo Cuando oramos es necesario adorar al Padre También adoramos al Hijo, al Espíritu Santo La adoración es parte importante Dentro de la oración es necesario reconocer la grandeza de Dios Dentro de la oración es necesario confesar nuestras debilidades Dentro de la oración es necesario pedir fuerza contra el pecado en nosotros Para que Dios nos guarde Dentro de la oración es importante pedir por nuestras necesidades cotidianas Que estamos teniendo cada tiempo Hay una serie de factores que deben mantenerse en la oración Pero dentro de ese balance se requiere también hacer guerra espiritual No es que la guerra espiritual no sea importante Es muy importante Solamente que no podemos darle una primacía sobre nuestra relación con Dios Tú te haces fuerte cuando te acercas a Dios Cuando acercas tu oración a un clamor directo al corazón de Dios Pero eso no significa que no necesitas golpear al diablo Azotarle cuando tengas que hacerlo Y bloquear todas sus artimañas contra tu vida Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Ok Así que es necesario Aprender a orar contra las acechanzas del mal Esa frase líbranos del mal En otras versiones tiene otra connotación diferente Es decir no se entiende como líbranos del mal Sino que la traducción más exacta sería líbranos del maligno Dando a entender que el mal no es un concepto sino una persona En este caso un espíritu Porque Dios trató de decirle a Adán y a Eva Que no comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del que Es decir Dios le dijo no traten de averiguar ni el bien ni el mal Porque cuando tratas de averiguar el bien y el mal Te pones en la posición de Dios Lo que Dios no quiere Lo que Dios quiere perdón No es que tú averigües que es lo bueno y que es lo malo Para tener el control de tu vida Dios no quiere que tú controles tu vida Dios lo que necesita es que tú confíes en Él Ahora es cierto que la Biblia dice Que tenemos que ejercitar nuestros sentidos Para conocer el bien y el mal Si hay que ejercitarlos Tenemos que saber qué cosas son buenas Y qué cosas son malas Pero en verdad lo que Dios quiere es que tú Dependas de Él No se trata de obtener los secretos del bien Para no necesitar a Dios Lo que Dios quiere es que siempre requieras de Él A tal punto que hay obras Que tú y yo hacemos y se catalogan como buenas Pero para Dios pueden ser llamadas obras muertas Porque aunque su fruto es bueno El origen fue parte de nuestra autonomía Y para Dios son obras muertas ¿Ustedes están entendiendo eso? O sea que aquí no se trata de volvernos buenos Aquí se trata de morirnos Se trata de morir De ir a la cruz De que Él vive en nosotros Desde ese concepto del bien y el mal Estamos todos enchufados Desde ese concepto del bien y el mal Lo que Jesús nos enseña en la oración Al decir líbranos del mal Que otra persona dice líbranos del maligno Está diciendo no es que nos libres De lo que consideramos malo De lo que la sociedad considera malo De lo que la religión considera malo De lo que la ética considera malo Lo que está diciendo Jesús es Líbranos del maligno Del que produce el mal Y esa es la clave de la oración de hoy Dios quiere que aprendamos A orar Para ser libres del maligno De Satanás Y de todas sus huestes de maldad Escúcheme esto Que es importante que lo sepas Una persona Puede conocer perfectamente La diferencia entre el bien y el mal Y ser dominado por el maligno Una persona puede conocer el bien Y hacer el bien Siendo dominado por Satanás Porque aquí la clave No está en el bien y el mal Sino en quien domina tu vida O la domina Dios por su espíritu O la domina Satanás A veces con la ayuda De tu propio espíritu Así que lo que Dios está buscando Es que tú seas libre del maligno Por eso la oración de hoy O el tema de hoy De nuestra escuela de oraciones Como orar contra el diablo Como orar para que Todas las artimañas del diablo Que suele hacer para seducirnos Nosotros las podamos bloquear A través de la oración ¿Por qué orar contra Satanás? Es una buena pregunta Algunos dicen Pues para qué Si el diablo ya fue vencido Suena bonito Si fue vencido Pero sigue operando Y no lo digo por como tiene el mundo Lo digo por como tiene la iglesia Sigue obrando en la iglesia O que el diablo no obra en la iglesia Pregunte Miren la Biblia Cuántas veces Jesús entró a una sinagoga Donde estaba gente Más religiosa que usted y que yo Con más conocimiento De la ley de Dios Que usted y que yo Y estaban llenos de demonios En las mismas sinagogas Echó fuera demonios Así que el caso aquí No es aprender los códigos Del bien y el mal Aquí la clave es Conocer a Dios Y conocer al maligno Desarmar todas las artimañas Del maligno Y dejar que Dios guíe En nuestra vida Por eso vamos a ejercitar hoy Este punto de Orar contra el maligno ¿Por qué debemos orar Contra Satanás? Dígale al que está a su lado Pregúntele Ey Así Ey No pero Ey No no como amigos Ey ¿Por qué tenemos que orar Contra Satanás? Dígale ¿Por qué tenemos que orar Contra Satanás? Ok Entonces si usted le responde Y le dice Ponga cuidado que nos van a enseñar Ok Primero Debemos orar Porque Satanás Siempre tiene como objetivo Abortar el plan de Dios Para nuestra vida Cuando tú te entregas a Jesús Y haces esa oración de fe En el cielo hay fiesta Eso dice la Biblia ¿no? Hay más fiesta en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por mil justos Que no necesita arrepentimiento En el cielo hay fiesta Pero que hay en el infierno En el infierno Hay un problema grave Porque tu alma humana Que ya comenzó a hacer Lo que le parecía Estaba registrada No solo para el infierno Sino bajo la autoridad De ciertos demonios Y una vez que tú entregaste Tu vida Todo el acta de decretos Que era contra ti Fue quitada de en medio Clavada en la cruz Ahora te determinan Que eres libre Le perteneces a Jesús Y el diablo sabe Que a partir de ese momento Tu vida deja de estar Dentro de los planes De él para acabarte Dentro de todos esos Decretos de maldad Para posicionarse En el plan que Dios tiene Para ese hombre y esa mujer Cuando tú hiciste La oración de fe Satanás supo Que entrabas en un proceso De glorificación Diga conmigo eso Diga conmigo eso Glorificación No le de miedo Esa palabra Diga glorificación Porque eso lo dice La carta a los romanos El mismo que nos salva Nos perdona Es el mismo que nos bendice Y dice que tiene como objetivo Glorificarse en nosotros Así que el diablo Mira a tu vida Y dice Yo sé que a partir De este momento Dios va a comenzar Un proceso Y no va a descansar Hasta que lo logre Voy a tratar De abortar el proceso En esa persona Ya que el nombre Se lo borraron Del infierno Y se lo notaron abajo Voy a lograr Que su propósito En la tierra No se cumpla Satanás sabe Perfectamente Que cada hombre y mujer Que escuche El llamado del cielo Está involucrado En un plan eterno El solo hecho De que esa persona Esa persona Ya ha dicho Acepto a Jesús Significa Que ya el cielo Lo había planillado Desde antes De la fundación Del mundo Para ello Y lo único Que ocurrió En ese momento Fue la aceptación Del comienzo De su destino profético Así que el diablo Dice necesito Parar lo que Dios Va a hacer Porque lo perdí Ya no es mío Pero ahora tengo Un problema Dice el diablo Si el proceso De Dios se cumple En ese hombre Y esa mujer No solo tendré Alguien menos En el infierno Sino que tendré Alguien más Contra el infierno Porque el objetivo De Dios Es prepararnos Para hacerle Al diablo Su infierno Cuadritos Y pedacitos Mateo capítulo 4 Versículo 1 al 3 Ahí habla De la tentación Del señor Jesús Una sola parte Vamos a usar Necesitamos usarla Todo Porque creo Que la conocemos Entonces Jesús Fue llevado Por el espíritu Al desierto Para ser tentado Por el diablo Y después De haber ayunado 40 días Y 40 noches Tuvo hambre Y vino a él El tentador Y le dijo Si eres hijo De Dios Di que estas piedras Se conviertan En pan No vamos a hablar De toda la tentación Hablemos de lo que Nos atañe En este punto Satanás sabía Que ese Era el hijo de Dios Ahora lo va a abordar Y le va a tratar De indagar Por su identidad Y esto es importante Que tú lo sepas Voy a enseñar algo Que no lo tengo Dentro del mensaje Pero que no puedo Dejar de decirte Y es esto Satanás siempre Va a tratar De que tú niegues Con tu boca La identidad Que el cielo te da Por eso le pregunta Si eres hijo de Dios Es para que él Empiece Actuar Como un hijo de Dios Para que pierda Su carácter De obediencia a Dios Tú necesitas saber Cuál es la identidad Que el cielo te da Satanás va a tratar De que tú niegues Lo que eres para Dios Todos conocemos El caso de Juan El Bautista De quien Jesús Mismo dijo Que él era El Elías Que había de venir Jesús lo dijo Pero cuando a Juan le preguntaron Y le dijeron Tú eres el Cristo Yo no soy Y enseguida Le tiran la otra Pregunta Tú eres el Elías Y él dijo Tampoco lo soy Negó su destino Profético Y eso selló La muerte En manos Del mismo espíritu Que había humillado A Elías Siglos antes Cuando Cuando Jezabel Le dijo Que le iba a cortar La cabeza Por eso La forma Como murió Juan Es la forma Como se había Profetizado Sobre Elías Porque él No aceptó El espíritu De Elías Que venía Sobre él Tú tienes Que saber Cuál es tu identidad En Dios Porque eso Determinará La forma Como el diablo Va a tratar De dañarte Cuando tú Le recuerdas Al diablo Lo que tú eres Para Dios No para los hombres Para Dios El diablo Sabe Que está Imposibilitado Para tocar Tu destino Profético No niegues Lo que eres Delante de Dios Porque ahí está Tu fuerza Cuéntame Dígale amén Con fuerza Dele aplauso al Señor Satanás No pudo impedir Que Jesús Naciera Y cuando nació Trató de matarlo Desde pequeño Todos recuerdan La historia De Herodes Matando a los inocentes Pero no pudo Matarlo Como no pudo Matarlo Y lo vio Que crecía Bajo cobertura Porque escúcheme Dice que Jesús Crecía sujeto Esa sujeción A sus padres Humanos Le aseguró Que el cielo Lo protegía Porque cuando Jesús determina Sujetarse a José Sujetarse a María El cielo Pone la cobertura Sobre él Porque está Aceptando las autoridades Primarias En la tierra Quien no acepta Las autoridades Que Dios pone En la tierra Está negando El poder Para que Dios Lo pueda cuidar Desde el cielo Pero cuando Jesús acepta Dice que se fue Y crecía sujeto Al crecer En sujeción A sus autoridades Humanas El cielo Se asegura De que su vida No sea torpedada Por el diablo Pero cuando Ya llega el momento De enfrentar Su ministerio Lo que el diablo Pensaba era Como logro Que Jesús Se convierte En un gran carpintero Necesito Necesito Que este hombre Se convierta En el ganador Del premio Nobel De carpintería Porque si logro Que Jesús Se enfoque En la carpintería No puede atender El destino Profético Que salvar al mundo Hijo que eso te va a ti El diablo Va a tratar De enfocarte En un destino Humano Donde tengas Gloria humana Para poder impedir Que la gloria De Dios Se manifiesta En ti Como Dios Lo ha planeado Diga que está A su lado Ten cuidado Ahora Como no pudo Hacer eso Sino que Jesús Se dedicó A predicar La palabra Y cuando va A iniciar Su ministerio Entra directamente Al ministerio Y se va A un ayuno Y en ese ayuno El diablo dice Voy a tratar De tentarlo Que está tratando De hacer Le va a decir Que las convierta Las piedras en pan Y que lo adore Y todas las cosas Que todos conocemos Pero si me preguntan Que defina Lo que trató De hacer Satanás Con Jesús En esa tentación Fue una sola cosa Lograr Que Jesús Abortara El plan Que Dios Tenía con él Si logro Dijo Satanás Que me obedezca En algo de esto Inmediatamente Se cae De la gracia de Dios Y a partir de ahí Puedo hacerlo Hasta el dueño Del mundo Pero ya no será El salvador Porque eso le dijo Si usted hace esto Yo te daré Todos los reinos Es decir Yo te voy a dar Lo que el Padre Te va a dar Pero yo te lo doy Sin sufrimiento Solo tú me adoras Yo te lo doy todo No tienes que ir a la cruz No tienes que ser humillado No tienes que pasarte Nada de eso Solo que tú hagas Lo que yo digo Y yo te entrego Todo por lo que tú Viniste a conquistar En la tierra Y Jesús le dice No vine solo a conquistar Vine a cumplir La voluntad del Padre El diablo El diablo va a tratar De que tú Seas distraído De tu destino Profético Aún Puede darte Lo que anhelas Y tus sueños Pueden ser Un ¿Cómo se llama? Un anzuelo Pueden ser un anzuelo Para sacarte De carrera Porque te lo repito El diablo es capaz De hacer de ti El mejor carpintero Del mundo Con tal de que no seas El salvador Que Dios quiere que tú seas El diablo es capaz De hacerte el mejor ingeniero El mejor abogado Lo mejor de todo Con tal de que no hagas Lo que Dios quiere Que no hagas Porque tú siendo Un gran ingeniero Levantas una gran familia Pero tú siendo Un hijo de Dios Salvas millones Y millones de personas Y es lo que el diablo No quiere que tú hagas Es por eso Que tenemos que orar Para que el diablo No se meta Diga así Dígalo así como Con rabiecita No se meta En los planes Que Dios tiene Con mi vida Tú tienes que orar Cada mañana Satanás te reprendo Quítate de mi camino Hay un plan Que no quiero Que te metas No me estorbes Lo que Dios va a hacer En mi vida Esa es la primera razón Por la que tenemos Que orar Contra Satanás Vamos con la segunda No dígamelo Con cariño Están todos serios Segundo Oremos Porque Satanás Tiene un plan De destrucción Y ese plan De destrucción Está hecho A la medida De cada uno De nosotros O sea No crees Que el diablo Dice Voy a tratar De dañar A este A otro No El diablo Conoce Tu vida Conoce Tus inclinaciones Conoce Tu background Conoce De donde Vienes Conoce Tu cultura Conoce De los puntos De los puntos De donde De donde Tu fuiste Formado Conoce Tus grandes Debilidades Conoce Tus concupiscencias Y el diablo Se sienta Y hace un plan Directamente Diseñado Para tu perfil Satanás Conoce Nuestras Características Personales Conoce Nuestras Debilidades Particulares Es por eso Que se enfoca A ponernos En el camino Las tentaciones Que son Más Duras Y crueles Para nuestra Propia Debilidad Satanás Siempre Pondrá En nuestro Camino Lo que Más Nos hace Daño Lo que Más Nos afecta Santiago 1 13 14 Dice Cuando alguno Es tentado No diga Que es tentado De parte De Dios Porque Dios No puede ser Tentado Por el mal Ni el Tienta Nadie Sino Que cada Uno Es tentado Cuando De su Propia Concupiscencia Es Atraído Y seducido Les voy A explicar Esto Satanás Conoce Nuestras Concupiscencias Que son Las Concupiscencias Son Las Debilidades Que están Dentro De nosotros Porque Para que Una Acción Se convierta En tentación Tiene que Haber un Polo Que atrae Dentro De nosotros Hay Cosas Que a Ti Te las Ofrece El Mundo Te las Ofrece El Diablo Y no Significan Nada Porque Tú No Tienes Esa Concupiscencia Pero Hay Otras Que Tienes El Polo Puesto Allá Adentro Que Atrae Y Que ha Hecho El Diablo El Diablo Ha Visto Como Tu Alma Ha Sido Engendrada Por Grandes Semillas De Pecado A Eso Llame Las Concupiscencias El Diablo Sabe Donde Tú Eres Débil El Diablo Sabe Donde Patinas Porque Te ve Como El Diablo Sabe El Diablo Sabe Nuestras Debilidades Por Dos Cosas Esenciales La Primera Por La Boca Diga Esta Frase De Alta Filosofía Esquinera Dígale El Pez Muere Por La Boca Cada Que Abres Tu Boca Para Hablar De Tus Debilidades Yo No Puedo Yo Soy Así Para Mi Esto Es Muy Difícil Le Estas Diciendo Al Diablo Mire Siga La Carta De Navegación Con Esto Usted Me Acaba Está Contándole Al Diablo Por Donde Lo Destruye Y La Segunda Forma Que El Pasa Una Mujer Con Unas Piernas Que Le Llegan Hasta El Piso Y El Hombre Se Queda Mirándole Embelesado Puede Decirte Reprendo Satanás Fuera Diablo Pero El Diablo Ya Vio Que Usted Se Vuelve Una Gallina Cuando Ve Las Piernas Le Pasa Con El Que Le Gusta Robar No Roba Pero Mira Y El Diablo Lo Dice Este Está Que Coge Eso Este El Ladrón Este El Corazón De Ladrón Este No Ponerle Una Buena Cáscara Que Le Llegue A La Medida De Su Concupiscencia Y Este Cae Por Ese Lado Porque Tu Vida Sin Cristo Fue Cosechando Concupiscencias Que El Diablo Ya Conoce Es Por Eso Que Necesitamos Orar Porque El Diablo Ha Diseñado Un Plan Hecho A La Medida De Tu Debilidad Una Vez Me Pasó Con Enrique Leal Estábamos Empezando A Penas Y Estábamos En La Calle Y Estábamos Charlando Enrique Y Yo Ahí Pues Mi Papá Espiritual De Momento Y Pasó Una Mujer Muy Fea Y Lo Miró Pues Lo Miró Pues Así Como Sin Ningún Pudor Así Como Enrique Miró Esa Mujer Y Me Miró A Mujer Y Me Dijo Uy Diablo Tan Descarado Como Me Va Traer Esa Coda Tan Fea Tentarme Con Eso Esa Esa Una Ofensa Que Me Va A Tentar Con Una Bonita Una Mujer Tan Fea Yo Con Julia Tan Bonita Que Me Va Traer Eso Tan Feo Bueno Uso Esa Circunstancia Para Decirte Que El Diablo Sabe Cuáles Son Las Feas Que Te Pueden Conquistar O Los Feos Que Te Pueden Atraer O Los Pecados Que Pueden Significar Para Ti Una Gran Debilidad Y Sabe Que Es Tan Tremendo Que Es Por Eso Que Para Unas Personas Algo Es Pecado Gravísimo Y Otros Nada La Debilidad Tuya No Es La De Tu Hermano Y Tú Mirando La Debilidad De Tu Hermano Dice Pero Es Tan Tonto Cómo Se Van Dejar Por Eso Porque Usted Lo Está Viendo Desde Su Concupiscencia Pero Él Tiene La Otra Adentro Al Diablo Te Va A Ser El Plan Diseñado Para Ti Te Va A Crear Las Tentaciones Diseñadas Para Ti Te Va A Poner Las Personas Exactas Que Pueden Hacer Que Tu Corazón Se Vaya Al Abismo Es Por eso Que Hay Que Orar Porque Cada Que El Diablo Te Ve Actuar Se Va Al Manual Y Dice A Este Personaje Le Podemos Hacer Esto Le Porque Está Mostrando Que Por Ahí Es Lo Necesitamos Orar Para Desbaratar Todo Concepto Que El Diablo Tenga De Nuestra Vida Por eso Tú Eres Lo Que Dios Dice Que Tú Eres Tú Eres Un Hijo De Dios El Diablo Tiene Que Mirarte Y Sabes Que Tiene Que Ver En Ti A Cristo El Cristo resucitado Un Hombre Una Mujer lleno De Poder Hecho Contra El Maligno Oremos Porque El Dios De Este Mundo Nos Ve Como Intrusos Y Como Opositores De Su Sistema Globalizado Oiga Esto Usted Tiene Que Saberlo Usted Todavía Se Está Viendo Como Parte De Una Iglesia Evangélica Pero Así No Lo Ve El Diablo A Usted A Usted Satanás Lo Ve Como Alguien Que Está Atentando Contra El Sistema Que Él Establecido Usted Se Le Salió De La Fila Se Le Salió Del Grupito Se Salió Del Molde Social Y El Diablo No Va A Descansar Hasta Que Tú Vuelvas A Él Es Por Eso Que El Diablo Va A Activar Lo Que En Puedas Estar En El Mundo Sin Ser Del Mundo Dijo Jesús Poder Vivir Una Vida Diferente Como Sé Que No Estoy En El Mundo Cuando Yo No Educo Mis Hijos Como Los Educa El Mundo Cuando No Manejo El Dinero Como Lo Maneja El Mundo Cuando No Hago Los Negocios Como Lo Trato Mis Mis Mi Familias Como La Trata el Mundo Cuando Yo Satanás Siempre Tratará De Dañarte Desde Muy Temprana Edad Y Ojo Con Esto Desde Muy Temprana Edad El Diablo Ha Tratado De Dañar Los Valores Esenciales Que Dios Necesita Para Tu Éxito Comenzó A Sembrarte Amarguras Tristezas Antivalores Le Pasa Al Muchacho Que Desde Pequeño Le Dice No Sea Bobo Vaya 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 Aprender De De Pequeño Un Barón Como Yo Eso Le Dice El Papa Un Barón Como Yo Lo Que Le Está Diciendo En términos Espirituales Para Que Sea Un Perdedor Como Yo Pero El Muchacho Vea al Papá Como El Idolo El Va Querer Beber Como El Papá A Los Muchachos Hágale Tenga Varias Sea Un Barón Aprenda Tenga Varias Este Un Barón Este Un Zorro Hijo Entonces Le Enseñamos Esos Antivalores Vaya Usted A Pelear Contra Eso Cuando Crece Vaya A Pelear Contra Eso Que Lo Fácil Que Es Se Lo Digo No Me Lo Contó El Seminario Porque Yo también Soy Hijo De Mi Madre Como De Mi Padre Perdón Y A mi También Yo Sé Lo Se Mueve Que Le Puedo Dar El Lance Todo Lo Que Pasaba Por Ahí Se Movía Con Falda ¿Dónde Aprendimos Eso? Desde Pequeños Porque Si no Éramos Así Nos decían Que Éramos Gay Claro No Llamaban Gay Nos Llamaban De Otra Forma Pero Es Lo Mismo Yo Todavía Me Acuerdo Diciéndole A uno De Mis Hermanos Uy Tengo Una Pelada Para Esta No Otra Para Mañana Hasta La Conteras Todo Eso Quien Lo Hizo El Diablo Para Poder Generar En Mi Costumbres Que Fueran Totalmente Contrarias Al Plan De Dios ¿Sabe Para Que Para Enredar Mi Vida Y Atrasar Los Propósitos De Dios Por Eso Tú Tienes Que Orar Para Restaurar En Ti El Plan Perfecto Del Diseño De Dios Para Tu Vida Tú Tienes Que Retomar El Valor Que Tú Tienes En Dios No En El Mundo En El Mundo Hay Unos Valores Si yo No Soy Mujer Pero He Visto Mujeres Pasar Por Mi Oficina Contándome Sus Desdichas Y Les Pasa Exactamente Lo Mismo Una Muchacha Que Cree Que Solo Vale Si Muestra Su Valor Viene De Acuerdo A Lo Pequeña Que Sea La Tela A Como Le Queda El Pecho Afuera Y La Chica Sale Y Todos Los Muchachos La Miran Claro La Miran Los Perdidos Entonces Ella Se Siente Importante Importante Ante Gente Que No Vale Pero Se Siente Importante Porque Lo Que Está Diciendo Es Yo No Valgo Nada Necesito Que Me Miren Los Que Valen Un Poquito Más Que Yo Que Son Todos Es Perdidos Que Le Están Mirando Lo Que No De Mirarle En El Fondo Está Satanás Que Quiere Que El Sistema Te Domine Entonces A Esa Niña El Diablo Le Dice Para Tú Conseguirte Un Hombre Tienes Que Entrar A Jugar Como Juegan Afuera Y Le Dice Si No El Que No Muestra El Que No Muestra No Vende No Si A Boba Pastor Pero Usted No Sea Boba Mija No Sea Religiosa Ok Le Vende Unos Antivalores Ahora Que Le Dice Dios A Esa Mima Muchacha Le Dice Mija Venga Yo A usted Le Estoy Diseñando Un Hombre A Su Medida A La Medida De Tu Carácter Que No Te Aguanta Ni En La Casa Yo Tengo Un Personaje Que Te Va Aguantar Te Lo Estoy Formando No Necesitas Hacer Nada Ridículo Para Conseguirlo Solo Sigue Mi Voluntad Que Yo Haré Que Te Llegue Y Que Te Trate Como Una Reina Aunque Tú A veces Actúas Como Si Fueras Una Plebella Pero Yo Te Consigo El Personaje Para Ti Es La Labor De Dios Es Por Eso Que Tenemos Que Orar Porque El Diablo Ve Nuestra Vida Como Un Ejemplo Para Que Otros Se Rebeldicen A Las Formas Y Moldes Del Mundo Segunda Los Corintios 4 Si Nuestro Evangelio Está Aún Encubierto Entre Los Que Se Pierden Está Encubierto En Los Cuales El Dios De Este Siglo Segó El Entendimiento De Los Incrédulos Escuche Para Que No Le Resplandezca La Luz Del Evangelio De La Gloria De Cristo El Cual Es La Imagen De Dios Diga Conmigo Mi Gloria Dígalo Así Mi Gloria Está En Ser A La Imagen De Dios Mire Es La Gloria La Del Mundo Es Otra La Del Creyente Mi Gloria Es Parecerme A Mi Dios Ok Y Sigue Diciendo Porque No Nos Predicamos A Nosotros Mismos Sino A Jesucristo Como Señor Y A Nosotros Como Vuestros Siervos Por Amor De Jesús Note Que Pablo Dice Nosotros No Predicamos Nuestra Propia Forma Vístase Como Yo Sea Como Yo Sino Predicamos A Jesús Y Como Nos Ven Ustedes A Nosotros Como Siervos De Ese Jesús Porque Dios Que Mandó Que De Las Tinieblas Resplandeciese La Luz Es El Que Resplandeció En Nuestros Corazones Para Iluminación Del Conocimiento De La Gloria De Dios En La Faz De Jesucristo La Gloria De Dios En Tu Vida Se Manifiesta Cuando Jesús Se Ha Manifestado En Ti Todo Lo Demás Es Vanagloria O Sea Una Gloria Pasajera Una Gloria Que No Te Va A Ser Feliz Satanás Mantiene Ciego Al Mundo En La Mentira Del Pecado Y De Los Formatos Del Mundo Y Lo Que Quiere Hacer Es Que Tú Entres A Jugar En Las Grandes Ligas Del Pecado Te Quiere Meter En El Formato De Los Que Se Pierden Ahora Tú Dirás Pero Es Que Yo Soy Hijo De Dios Ok Yéndole Propaganda Al Diablo Es Más Efectivo Que La Propaganda De Cualquier Demonio Uno Que Dice Dios Vive En Mi Corazón Pero Vive Igual A Los De Afuera Le Hace Más Popularidad Al Diablo Enturbia El Agua Que Otro Deben Beber Tú No Requieres La Aprobación De Un Mundo Que Está Destruido Tú No Requieres La Aprobación De Una Sociedad Se Van A Perder Todos Y No Es Leal Para Con Jesús Querer Agradar Lo Que Él Va A Mandar Al Infierno No Es Leal Lo Más Leal Es Querer Salvar Lo Que Él Quiere Salvar Que Es Eso Mismo Que A veces Nosotros Queremos Imitar Estamos Claros Dije Que Está A su lado Es Con Cariño Ahora Te ¿Te Ve Satanás Como Un Intruso De Su Sistema Una Buena Pregunta Para Hacernos No Yo Que Voy A Saber Bueno Entonces Bajémosle A La Norma Preguntemos Te Ve La Gente Que Te Rodea Como Alguien Diferente Al Sistema Del Mundo Cuando Te Ven A Ti Piensan En Jesús Tu Vida Se Relaciona Con El Estilo De Vida Que Jesús Tu En La Tierra Si La Gente Todavía No Sabe Que Tú Eres Cristiano Por Tu Forma De Vivir Sin Que Abras La Boca Por Tu Forma De Vivir Tu Cristianismo Es Inoperante Y Estás En Un Problema Entérate Seguimos Seguimos Por qué Orar Contra Satanás En Esta Frase De Jesús Líbranos Del Maligno Cuarto Oremos Protección Solo Nosotros Podemos Activar Ángeles Solo Nosotros Podemos Rociar La Sangre De Jesús Para Que Haya Protección Solo Tú Y Yo Tenemos La Autoridad Del Poder Y Las Armas Para Protegernos Del Enemigo Nosotros Además Somos Los Encargados Por El Cielo Para Proteger A Los Débiles Y A Los Están Perdidos Porque Bien o Mal Tú Te Puedes Proteger A Ti Mismo Espiritualmente Pero Quién Protege A Tus Compañeros De Trabajo Sabe Quién Tú Tú Eres El Instrumento Protector Para Ellos Cuántas Acciones Del Diablo Son Detenidas Por Una Sencilla Razón Porque Tú Estás Ahí Cerca Gente Autorizada Por El Cielo Está Autorizada Por El Cielo Sus Obras Han Determinado Que Se Lo Merecen El Cielo Los Ha Planillado Y Antes De Caer La Muerte Al Lado Tiene Que Devolverse Por Una Razón Sencilla Porque Un Evangelico Como Tú Está Metido En El Lugar Equivocado Para El Diablo Y El Diablo Le Dice Pero Puedo Matarlo Puedo Destruirlo Tengo Todo Era Fallado Se Lo Merece Es Un Pecador De La Peor Calaña Le Dice Dios Pero No Puedes Acercarte Porque Ahí Tengo Alguien Que No Me Lo Puedes Tocar Ni Un Apice Tenemos Que Manejar La Autoridad Espiritual Efesios 6 Nos Habla En La Última Parte De Lo Que Es La Armadura Del Creyente Quiero Solamente Leer Los Versículos 16 Al 18 Dice Sobre Todo Diga Conmigo Sobre Todo Sea Por Encima De Toda La Armadura Sobre Todo Dice Tomad El Escudo De La Fe Con Que Podáis Apagar Los Dardos De Fuego Del Maligno Del mismo Con Que Jesús Nos Está Pidiendo Palabra De Dios Y Explica Como Orando En Todo Tiempo Con Toda Oración Y Súplica En El Espíritu Y Velando En Ellos Con Toda Perseverancia Y Súplica Por Todos Los Santos Tú No Puedes Eludir La Responsabilidad Que Tiene De Orar Por Otros O sea Yo Tengo Una Responsabilidad De Orar Por Mucha Gente Empieza Por Mi Casa O sea Yo No Puedo Pasar Un Día Sin Orar Por Mi Esposa Porque Tengo Una Autoridad Espiritual Y Bueno Les enseño Una Cosita Extra No Está Dentro Del Mensaje Pero Les Va A Ser Bien Les voy a Enseñar Esto Muchas De Las Razones Por Las Que En Una Casa No Hay Provisión Económica Es Porque La Mujer Es Más Espiritual Que El Hombre Se La Voy A Explicar Porque Según Dios El Proveedor De Una Casa Es Un Hombre No Una Mujer Se La Voy A Decir Como Es Angie No Tiene Que Estar Pidiéndole A Dios Que Le Para La Comida Para Cuando Ella Pide Dios Dice Y Porque Tengo Que Darle A Ella Que Venga El Conducto Regular El Responsable De Traer Alimento De Esa Casa Que Me Pide A Mí Estoy Hablando Del Papel De Proveedor Cada Uno Podrá Pedir Por Lo Que Quiere Es Tan Serio Que La Biblia Enseña Que Toda Mujer De Estar Sujeto Un Hombre Porque Ese Hombre Es Es El Conducto Regular Pastor Yo No Tengo Esposo Yo Soy Su Provisión O sea Yo Tengo Una Autoridad Que Se Pone Sobre Mí En Una Responsabilidad Muchas De Las Mujeres Aquí Son Bendecidas Y Prosperadas Dependiendo De Mi Clamor Imagínese La Responsabilidad Ahora No Dice Ya No Vuelvo Orar Gloria a Dios No Estoy Diciendo Para Que Usted Aprende El Conducto Como Es El Conducto Regular Usted Va Orar Padre Me Uno A La Oración De Mi Cobertura Porque Eso No Hago Yo Con Papá Naú Una Cosa Es Que Yo Le Diga Dios Señor Bendíceme Yo Soy Rubén Quijano Otra Es Que Yo Diga Estoy Llamando Al Dios De Naú Rosario Pastor Eso No Eso Si Es Bíblico El Dios De El Si Bajo Una Cobertura Superior Pero Existen Unos Niveles De Autoridad Que Hay Que Saber Manejar Y Saber Orar Y Saber Bloquear Al Diablo Es Tan Serio Que Les Expliqué El Otro Día Dice La Biblia Que Aún La Mujer Debe Tener Cabello Largo No Vamos A hablar Sobre Eso Que No Es El Tema De Hoy Ni Es Lo Que Enseña La Biblia Como Fuente Pero Dice Que El Cabello Largo Era Para A razón De Los Ángeles Porque Cuando Un Ángel Ve Una Figura Femenina Sabe Que Actúa Diferente A Cuando Ve Una Figura Masculina Porque Hay Unos Conductos De Autoridad Específicos Tú Tienes Que Orar Y Manejar La Autoridad Espiritual Para Cubrir Los Tuyos Los Hombres Que Cacaraqueamos Y decimos Yo soy El Que Mande En La Casa Demuéstrenlo Orando Demuéstrenlo Cubriendo Demuéstrenlo Ejerciendo Poder Párele Al Diablo Y diga No me Va a Tocar Mis Cachorros Viejo Va a Tener Un Problema Conmigo Grave Si me Toca Mi Familia Alguien Dígame Las Mujeres También Protejan Lo Suyo Usted Tiene Derecho A Proteger Su Marido Porque Suyo Es Su Cuerpo Cuidado Diablo Con Coger Cuerpito Que Pare Un Contrabajo Cuidadito Que Ojo Tiene Dueña No Le De Derecho De Dueña Porque Si Dueña Mientras Esté En La Tierra De Personaje Tiene Dueña Los Hijos Hay Que Pelear Por Ellos O sea Como Es Que El Diablo Me Le Va a Ofrecer En La Calle Droga A Mis Hijos Y Yo Como Y Nada Como Y No Pasara Nada A Donde Está La Autoridad Espiritual De Los Padres A Donde Está La Gente Que Se Va Parar Ante El Diablo Y Decir A Mi No Me Toca Mis Generaciones Lo Voy a Enfrentar Voy a Orar Voy a A Clamar Voy a Poner Un Cerco Mis hijos Van A La Pero Van Van Protegidos Y En En Cuántas Veces Jora Por Nosotros Usted Sabe Que Su Oración Por Nosotros Tiene Un Poder Mira A mi Yo Termino Mi Oración Y Yo Me Pongo A Mirar Lo Que La Gente Escribe Porque Yo Tomo Muy En Serio Lo Que La Gente Dice Lo Bendigo Pastor Padre Me Está Bendiciendo Dame Eso Sabe Por Qué Porque Es Gente Que Está Dándolo En Amor Porque Siente Que Hay Un Canal De Bendición Y Recibo Esa Bendición Necesitamos Usar La Autoridad Espiritual Para Proteger Los Intereses Del Reino Que Son Tu Gente Tu Familia Tus Hijos Tus Generaciones Nos Burlamos De Los Católicos Por Todo Lo Que Hacen Nosotros No Hacemos Ni Un Ápice De Lo Que Ellos hacían Un Católico Antes de ir A la calle Siempre Es decir La Sangre Esto Te Cubre Mi Hijo Te Declaro Protegido Pido Ángeles Sobre Ti Seguimos Porque Orar Contra Satanás Cinco Oramos Para Que Dios Detenga Los Mensajeros De Satanás Que Interfieren En Los Planes De Dios Para Tu Vida El Diablo Siempre Va a Tratar De Activar Gente Para Convertirlos En Instrumentos Del Mal Contra Ti En Efesios Mismo Dice Que No Tenemos Lucha Contra Sangre Y Carne Cierto Que Si No Tenemos Lucha Contra Sangre Y Carne Pero Pregunto Cuánto Siente Que Hay Gente Que Son Verdadero Diablos Que Te Hacen La La Imposible Cuánto Yo Hay Gente Que Digo Este Tiene Que El Diablo Disfrazado En El Cuerpo Me La Montó Pues Si Yo Haber Hecho Nada No Tenemos Lucha Contra Sangre Y Carne Pero El Diablo Usa La Sangre Y La Carne Usa Gente Toma Gente Los Agita Para Que Se Vayan Contra Ti Para Que Te Hagan La Vida Imposible Para Que Saquen De Ti Lo Que Tú Estás Guardando Con Tu Religión Si Me Entendió Eso O sea Tú Tomas La Actitud Aleluya Santo Y El Diablo Dice Vamos A Levantarle Un Personaje Que Saque Lo Peorcito Que Hay Adentro Porque El Diablo Sabe Que Si Lo Logra Sacar Con Tu Boca Saldrán Las Autorizaciones Espirituales Para Que Pierdas Pero Les He Enseñado Que Tu Primer Reacción Ante Una Aflicción Es La Que Determina El Curso De Esa Prueba Cuida Tu Boca Los Hombres Siempre Serán Instrumentos Del Mal Para Ocasionarnos Daño El Diablo Lo Va Usar Como Dicen Por Ahí Se Enamoran De Uno Sin Uno Haberles Hecho Ni Una Carita Se Los Gana Uno Gratuito Le Cae Mal Por Que Porque Si Y Se Convierte En Una Piedra En El Zapato Romanos 15 30 30 30 Dice Pero Ruego Hermanos Escuche Esto Por Nuestro Señor Este es Un Ruego De Pablo Dice Por Nuestro Señor Jesucristo Jesucristo Y Por El Amor Del Espíritu Oiga Lo Que Pide Que Me Ayudeis Orando Por Mi A Dios Escuche Por Que Para Que Sea Librado De Los Rebeldes Que Están En Judea Y Dice Que La Ofrenda De Mi Servicio A Los Santos En Jerusalén Se Acepta Para Que No Te Está Pidiendo Les Pido Hermanos Por El Amor De Cristo Que Ustedes Me Ayuden A Orar Ayúdenme Por Los Rebeldes De Judea Si Usted Ve La Historia Se Da Cuenta Que En Jerusalén No Querían Al Apóstol Pablo Lo Tenían Como Un Traidor De La Cultura Judía Y Él Tuvo Que Decidir Al principio Le Costaba Dice Dice La Biblia Que Hasta Él Dijo Yo Hubiera Querido Perderme Por Amor A Los A Los Que Son Mi Familia En La Carne Buenos Deseos No Como Haría Cuando Llegó Al Cielo Vení a Ver Porque Eso No Fue Una Cosa Digna De Imitar Se Fue Un Error De Pablo A Tal Punto Que Ese Error Le Costó La vida Y Le Costó Que Se Frenara Su Destino profético Porque Un mismo Profeta Se Le Apareció Y No Vaya Jerusalén Pero Él Dijo Yo Voy A Bueno Muérase Se Fue Y Se Fue Porque A veces Dios Te Está Diciendo El Camino Pero Tú Quieres Saber Más Que Dios Y Él Lo Explica Pablo Dice Que Era Que Él Tenía Un Amor Por La Gente De Su Nación Si Tú Amas Más La Gente De Tu Carne Que Lo Que El Tiene Para Ti Tu Destino No Tiene Quienes Quienes Son No Son Los Mundanos Dice Los Rebeldes De Judea O Sea Que Había Gente Creyente Que Eran Verdaderos Rebeldes Que Se Le Oponían Y La Biblia Muestra Se Le Opusieron Siempre A Pedro Lo A Santiago Lo Aceptaban Pero A Este No Lo Aceptaban Tú Vas A Encontrar Gente Que El Diablo Va A Calentar Contra Ti Hasta De La Misma Fe Hasta De La Iglesia Y Si Se Descuida Hasta El Mismo Pastor Hay Pastores Que Es un Instrumento Del Diablo Maravilloso Para Bloquear Gente Espero Que Yo No Sea Así Dios Me Cuide Me Cuido Pero Me Ha Tocado Atender Gente Destruida Por Pastores Que Sin Un Ápice De Visión Espiritual Atropellan A La Gente Y Es Un Hombre Dios Porque Cuando Uno Se Para Aquí Puede Ser Usado Por Dios O Por El Diablo Pablo Está Pidiendo Que Le Ayude En Orar Por Esos Rebeldes Que Aunque Tienen La Misma Fe Son Instrumentos Que El Diablo Activa Para Desanimarnos Para Traernos Duda Para Ayudarnos A Reaccionar Con Descontrol Para Generar Pecado Para Generar Contiendas Es El Diablo El Que Incita Pero Ten Cuidado Que Tú También Puedes Ser Un Instrumento Del Diablo Para Bañar A Otros Por Eso Hay que Orar Señor Ayúdame Y Sabe Que Dice Pablo Más Allá De La Interpretación Que Le Den Al Texto De Segunda Los Corintios 12 Dice Que Él Le Fue Dado Un Mensajero De Satanás Que Venir Lo Mensajero Para Que Te Golpeen Cómo Poder Enfrentarlos Hay Que Orar Hay Que Orar Y Ya Les He Enseñado Que La Mejor Venganza De Dios Contra Nuestros Enemigos No Es Verlos Destruidos Sino Ver Como El Señor Adereza Mesa Delante De Nosotros En Presencia De Nuestros Angustiadores Nos Pone La Mesa En Medio De Los Que Nos Han Hecho Daño Seamos Sus Consejeros Y Hasta Los Que Lo Fortalecemos Eso Es Lo Que Dios Quiere Hacer Contigo Por Eso No Entres En Peleas Humanas No Entres En Que Me La Hacen En Que Yo No Me Dejo No Seas Carnal Pelea Espiritualmente Ve Y Ora Y Deja Que Dios Pelé Por Ti Sexto Por Que Orar Contra Satanás Oramos Para Que Nuestra Fe No Falte Al Ser Sarandeados Ahí Me Puede Dar El Down Payment Adelantadito Así Dedito Diga Conmigo Aunque Dios Nos Protege Y La Idea Que Dios Tiene Es De Guardarnos Despierta Diga Que Está A su Lado Esta Frase Que Hace Día Nos La Decíamos Una Frase Profundamente Reveladora Diga Que Está A su Lado Despierte Papito Si Mujer Despierte Mamita Para Que El Objetivo De Dios No Es Mantenerte En Una Urna De Cristal Tú Crees Que Dios Te Quiere Meter Debajo De Las En Aguas Del Pastor Para Que No Te Pase Nada Ese No Es El Evangelio Dios Si Te Va A Cuidar Dios Te Va A Proteger Pero Va Va A Permitir Que Seas Expuesto En Tu Fe A Muchas Circunstancias Difíciles Circunstancias En Las Cuales Tu Fe Va A Ser Probada Y Además De Ser Probada Va A Ser Madurada Para Que Llegue A Otro Nivel Cuantos Quieren Tener Más Fe Agarre Se duro Que Yo Sé Como Dios La Da No No Crea Que Viene Por Correo Me Llegó Fe No Eso Toca Que Dios En La Trabaje Somos Expuestos A Lo Que Jesús Llamó Ser Sarandeados Diga Conmigo Saranda Que Es La Saranda Le Voy a Explicar Tomaban El Trigo Y El Trigo Lo Cogen Y Queda Pues Todo El Trigo Pero Están Las Pepitas Pero Está Toda La Toda Las Ramas Que Van A Botar Entonces Lo Que Hace El Tipo Es Tira Todo Aquí Coge Una Pala Lo Llaman Aventador Lo Golpea Lo Golpea Le Da Con La Pala Lo Golpea Cuando Ya Lo Golpea Lo Tiran A La Saranda Y Comienzan Lo Que Queda Aquí Es Basura Tírelo Allá Vuelve Pum Pum Con La Pala Con El Aventador Después Cuando Usted Sienta Como Que Está Pasando Por Tiempos Difíciles Escuche El Sonidito Lo Están Zarandeando Lucas 22 Oiga Lo Que Le Dijo Jesús A Pedro Escuche Esto Dijo También El Señor Simón Simón He Aquí Oiga Esto Diga Esto Satanás Os Ha Pedido Para Zarandearos Como A Trigo Pero Pedrito Yo No Voy A Dejar Que Le Pase Nada Porque Yo Soy Su Dios Salvador Digan Amén Recojamos Una ofrenda Pedro Para que No Te Pase Nada No No Conocen A Jesús Ni Un Ápice Ese Mismo Jesús Que Es Capaz De De Enfrentarse Al Universo Para Protegerte Cuando Tiene Que Exponerte Para Formarte Te Expone Satanás Se Acercó Y Lo Pidió Entrégame A Pedro Ese Es El Más Cercano Ese Es El Que Dice Que Es El Gran Líder Es El El Que Está Levantando Entrégame Un Ratico A ver Qué Pasa Pasa Entrégamelo Déjamelo Yo Lo Toco Jesús Lo Mira Mira Al Cielo Padre Que No Le Falte La Fe Al Pescador Para Lo Que Viene Seguida Pedro Está Tranquilo Tomándose Su Cafecito Allá Esperando A Jesús Que No Ha Llegado El Señor Para La Reunión Que Está Llegando Muy Tarde A La Reunión del Señor Jesús Está Va Llegando Pedro Te Tengo Una Noticia Que Bendición Espere Despacio Pedro Tengo Una Palabra Del Cielo Para Tío Palabra Profética A Donde Pongo La Ofrenda Despacio Ya Le Voy A Decir Cómo Ofrendar Tengo Una Visión Del Cielo Para Ti Pedro Que Señor Voy A Prosperar Voy A Montar Mi Gran Compañía De Pesca Separado De Juan Y De La Familia De Sevedeo Voy A Empezar Solo Ahora Despacio Satanás Me Pidió Que Te Dejes Arandear Uy Señor Que Susto Tan Bravo Gracias A Dios Lo Tengo A Usted No Espere Yo Roque Que No Le Falte La Fe O Se Acabo De Dar El Visto Bueno Agarre Se Duro Pero Pedro Era Muy Testarudo Señor Que Yo No Voy A Permitir Pedrito Cual Señor Que Hoy Me Vas A Negar Que Yo No Tal Vez Estos Agarres De Duro Pedro Lo Van A Sarandear Sabe Que Dice En Lucas Hablando Del Trigo Dice Que Hablando Del Señor Dice Que Él Tiene El Aventador En Su mano Y Viene Y Te Ve A Ti Que Es El Trigo Y Tú Ves A Jesús Que Él Se Acerca con El Aventador Le Va A Hacer Una Cosita Como Dicen Por Ahí Venga Que No Es Para Esto Señor Yo Quiero Saber Que Vas A Hacer Con Esa Pal Venga Nomás Venga Nomás Señor Dime Dime Me Vas A Enseñar Alguna Cosa Objetiva Para Aprender Venga Nomás Que No Es Para Eso Venga Apenas Y Acerca Tome Para Que Aprenda El Señor Que Te Pasó No Puede Ser El Señor Toma Que Le Estoy Sacando Lo Que No Sirve Para Que Quede El Verdadero Fruto Que Va A Servir Y Apenas Le Vete El Guarapazo Señor Que Hiciste Ya Les Voy a mostrar Lo Que Hic Señor Que Voy A Hacer Miren La Basura Que Le Estoy Sacando Eso No Servía Eso No Servía Gracias Señor Por Tus Procesos Señor Porque Volvió A Coger La Pal Así Venga Que No Es Para Eso Hasta Que Uno Va Aprendiendo Que Cada Que Siente El Guarapazo No Es Que Me Están Castigando Es Que Están Trabajándome Para Sacar Lo Mejor Mío Y Votando Lo Peor De Mí Pero Tú No Estás Exento De Entrar En Procesos De Saranda Por Eso Tienes Que Orar No Para No Entrar En Los Procesos No seas Cobarde Tienes Que Orar Para Tener La Fe Para Aguantar Porque El Final De Toda Saranda Es Una Promoción A Un Nuevo Nivel Dios Te Quiere Llevar A Un Nuevo Nivel Y Necesita Quitarte Lo Que No Sirve Solo En La Saranda Queda Claro Que Es La Cizaña Que Hay En Ti Y Que Es El Fruto De Lo Contrario Te Puede Disfrazar Como La religión Todos Igualitos Pero Ahí Se Ven Sabe Que Les Enseñado Que El Trigo Y La Cizaña Son Igualitos La Única Forma De Diferenciarlo Es Que Cuando El Trigo Se Carga Dobla La Rama Mientras Que La Cizaña Sigue Paradita Lleno De Orgullo Y No Arrancar Eso Que No Sirve Y Queda Lo Que Sirve Ahora Después De Que Arrancan Lo Que No Sirve Cogen El Trigo Y Lo Tiran Con La Pala Hola Señor Otra Vez Hasta Cuando Hasta Que Confirme Mi Obra En Ti Hasta Que Te Lleve A La Estatura Hasta Por Allá Usted Pataleando En El Último Suspiro Le Voy A Estar Dando Para Poder Sacarlo Mejor Diga Que Está A su Lado Oremos Para Que No Falte La Fe Siete Oremos Para Que Ángeles Sean Enviados A Pelear A Nuestro Favor No Olvidemos Que Satanás Es Un Ángel Disidente Nunca Olvide De Eso Porque La Gente Tiene Una Concepción Como Si Satanás Fuera Otro Dios O sea Está El Bien Y Está El Mal Está El Blanco Está El Negro Está El Feo Está Rubén No La Entendieron De La Explico Como Me Viste Ahí Negro Esa Salido El Espíritu Negro Si No Me Alabo Yo Quiero ¿Cómo Es que Dicen Alávate Pollo Que Mañana Te Guisan Ok Ok Entonces Pensamos Que Así Como Existe Cada Polo Entonces Existe Dios Y Existe El Diablo Despacio El Diablo No Es Contrario A Dios Dios No Tiene Contrario El Diablo Es Solo Un Ángel Caído Es Contrario A Los Ángeles Buenos Como Es Un Ángel Disidente Muchas De Las Circunstancias Conflictivas De Tu Vida Van A Estar Mezcladas En Ataques Del Diablo Que Es Un Ángel Con Ángeles Del Cielo Que Pueden Detenerlo Es Por Eso Que Tú Tienes Que Aprender A Orar Para Que Ángeles Vengan A Ayudarte En Esa Lucha Angelical Y Yo Sé Que La Biblia Enseña Que Los Ángeles No Pueden Tratar Al Diablo Fuera De Autoridad Porque Fue Su Autoridad Un Tiempo Y Eso Lo Muestra La Biblia Le Dicen Satanás Le Dicen Jehová Te Reprenda Eso Es Bíblico Pero Eso No Significa Que Los Ángeles Estén En La Biblia No Vayan Y Peleen Contra El Diablo Se Opongan A sus Designios Se Opongan A sus Planes Lo Vemos En El Caso De Daniel Que Oró Por 21 Días Y El Ángel Le Dijo Yo Fui Enviado A Causa De Tu Clamor Que Hizo Dios Envió Ángeles Porque El Hay Problemas Que Se Arreglan En Los Aires Eso Es Un Problema Espiritual Que Se Necesita Una Guerra Espiritual Constante Y Tú Tienes Que Activar Ángeles A Tu Favor Mientras Tú Estás Orando Aquí Allá Se Están Dando Garrote Entre Ellos Porque La Gasolina Que Mueve A Los Ángeles Es Tu Oración Cuando Tú Oras Ángeles Son Enviados Yo Digo Siempre Que 21 Días Orando Yo Me Imagino Que Dice La Biblia Desde El Día Que Comenzaste A Orar Dispusiste Dice La Biblia Fue Enviado Desde El Día Porque Se Demoró 21 Días Yo Me Imagino Que Dice Que Miguel Y Sus Ángeles Fue Enviado Para Ayudarle O sea Que El Ángel Que Lleva la Bendición No Pudo Pasar Satanás Se Le Puso Y Sacó El Boquitoki Llamó Aló Bueno Ya deben Usar Iphone 7 Me Imagino Aló Mira Es que No me Deja Pasar El Príncipe El Príncipe De Persia Que Hacemos Entonces Yo Siempre Lo he Pintado Así Me Parece Que Así Debo Haber Pasado El Ángel Fui Le Dijo Padre Se Acuerda Que Usted Mandó La Bendición Para Daniel El Príncipe De Persia No Deja Pasar Al Ángel Y Dios Dice Muéstreme A ver Que Está Haciendo Daniel Si Él Está Interesado En Lo Que Está Pidiendo O Si Ya Lo Dejó En La mitad Del Camino Que Tal Que Hubiera Dicho Daniel Eso No Llegó No Era La Voluntad De Dios Hermano Esperemos En el Señor Pero Cuando Prenden La Pantalla Y Alcanzan A Ver Daniel Allá Que Estaba Haciendo Dame La Bendición Dios Dice No Ese Tipo No Lo Podemos Dejar Metido Allá Orando Solo Como Vamos A Defraudar Un Tipo De Eso Que Ya Veintiun Días Orando No Lo Podemos Dejar Así Tirado Hágame El Favor Miguel Encárguese Usted Personalmente Que Miguel Es La Guardia Central De Dios Encárguese Personalmente De Que Esa Bendición Le Y Esos Ángeles Batallaron Contra El Príncipe De Persia Lo Vencieron Y Llevaron Y Nosotros Llevaron Eso Acabamos De Vencer Al De Persia Y Nos Vamos Rápido Porque Nos Están Esperando Contra El Príncipe De Grecia Que También Hay Otro Por A Necesitamos Darle Garrote A ese Otro Activa Los Ángeles No Dejes Como Digo Yo Que Los Ángeles Se El Mimo Jesús Recibió Ayuda Angelical Lucas 22 39 Ya Vamos A Acabar Saliéndose Fue Como Solía Diga Esa Frase Como Solía Diga Como Solía O sea Que Habitualmente Hacía Lo Mismo Al Monte De Los Olivos Sus Disípulos También Le Siguieron Cuando Llegó A Aquel Lugar Les Dijo Orad Que No Entréis En Tentación Y Él Se Apartó De Ellos A Distancia Como De Un Tiro De Piedra Y Puesto De Rodillas Oró Diciendo Padre Si Quieres Pasa De Mí Esta Copa Pero No Se Haga Mi Voluntad Sino La Tuya Y Escuche El Resultado De Esa Oración Eso Fue Lo Que Jesús Oró Si Puedes Pasa De Mí Esta Copa O sea Señor Padre Si Puedes Quítame Esta Esta Situación En La Que Voy A Morir Me Van A Matar Si Tú Puedes Hacer Eso Si Tus Planes No Se Alteran Quítamelo Y Entonces Dice Que Fueron Enviados Ángeles Que Significa Que El Ángel Dijo Le Quitamos Eso Le Matamos Toda Esa Gente Y Traemos A Jesús Y Dios Dijo No El Tiene Que Seguir Haciendo Para Eso Fue A La Tierra Mejor Vaya Usted Llamó Un Ángel Vaya Y Me Lo Fortalece Para Que Aguante Lo Que Viene Porque A veces Queremos Que Dios Nos Saque Del Incendio Y A veces Dios Nos Saca Dios Es Bueno Otras Vez No Te Vas Otras Vez Lo Que Necesitas Es Ángeles Que Te Den La Fuerza Para Aguantar El Chaparrón Porque Detrás Del Chaparrón Que Victoria Que Te Va A Posicionar En Un Nivel Que Nunca Podría Llegar En Tu Fuerza Donde Dios Le De Por Quitar A Jesús Esa Noche Y Llevárselo Al Cielo Todos Nos Quedamos Condenados Y Jesús Sigue Siendo Dios En El Cielo Pero Sin Poder En La Tierra Se Necesitaba Que Él Aguantara Y El Resultado Se Le Apareció Un Ángel Del Cielo Para Fortalecerle Osea Que Fue Enviado Con Una Comisión Específica Vaya Y Lo Fortalece A Veces Uno Quiere Que El Ángel Venga Y Lo Saque Venga Y Lo Defienda Venga Y Le Corte No Solo La Cabeza Todo El Que Está Contra Ti Pero El Ángel Dice A Mi Me Enviaron Solo A Darle Fuerza Porque Usted Aguanta Lo Que Viene Allá Tienen Un Registro De Lo Que Usted Aguanta Esto Usted Aguanta Y Note Como Estaba Jesús Y Estando En Agonía Oraba Más Intensamente Miren El Proceso Ya Vamos Acabar Miren El Proceso Jesús Está En Su Dolor Pasa De Mi Esta Copa Si Puedes No Viene Un Ángel Y Lo Fortalece Ahora Mire Lo Que Vino Después Estando En Agonía Lo Que Vino Después Fue Un Estado Agónico Aunque El Ángel Lo Fortalecía Que Hizo Jesús Para Que Vino El Ángel Para Quitarle La Agonía No Sabe Que Hizo Dice Oraba Más Intensamente O sea Que El Ángel Vino Y Le Dijo Te Voy A Dar Fuerza Para Que Ores Más Fuerte Para Que Aguantes Y La Fuerza Del Ángel No Fue Para Quitarle Las 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 Gotas De Sangre Que Caían Sino Para Hacerlo Orar Más Intensamente Por Eso No Niegues El Llamado Que Dios Te Da A Orar Con Fuerza Porque Hay Momentos Donde Se Requiere Que Empujes Más Fuerte De Lo Normal Porque Hay Algo Más Grande De Lo Que Tú Piensas Que Va Llegar Para Ti Y El Ángel Viene Te Fortalece Y Te Ayuda No Dejes Que El Diablo Te Debilite Como Te Debilite El Diablo No Es Por La Sangre Que Cae De Tus Cienes Cansadas En La Verdadera Debilidad Es Cuando Dejas De Orar En La Intensidad Que Necesitas Orar Para Descolgar Lo Que Quiere Descolgar So El Recurrió A La Oración Y El Ángel Fue Enviado Para Socorrerle El Papel Del Ángel En Ese Momento Fue Darle Fuerzas Ahí Si Sale Como De Búfalo Y Para Poder Que Venciese La Debilidad Necesitamos Orar Contra El Maligno En Estos Siete Aspectos Que Hemos Visto Hoy No Podemos Ignorar Sus Maquinaciones Estamos En Un Campo De Batalla Donde No Solo Estás Tú Con Tu Debilidad Y Está Dios Con Su Poder También Hay Un Enemigo Que No Solamente Destruye Gente Allá Afuera Sino Que Te Ve A Ti Como Un Objetivo Militar Quiere Acabarte Y Destruirte No Solo Por Venganza Que Te Le Haya Sido De Sus Manos Sino Porque Tú Es Un Peligro En Las Manos De Dios Para Los Intereses Del Diablo Si Tú Logras Creer Lo Que Tú Eres En Dios El Diablo Tiene Un Problema Grave En Tu Casa En Tus Generaciones En Tu Ciudad Y En Tu Tiempo Ese Problema Lleva Tu Nombre Cuántos Desean Decirle Señor Yo Quiero Aprender A Orar Y A Combatir Cuántos Desean Decirlo Colócate De Pie Y Te Leo Esto Ya Para Terminar En Isaías 14 Está Una Descripción Maravillosa De Satanás Estando En El Cielo Y De Su Consecuencia De Caer Isaías 14 12 Dice Cómo Caíste Del Cielo O Lucero Hijo De La Mañana Cortado Fuiste Por Tierra Tú Que Debilitabas A Las Naciones Nuestra Oración Tiene El Poder De Cortar Es Decir Dice Cortado Fuiste Por Tierra Nuestra Oración Tiene El Poder Para Tomar A Ese Ángel Y Ponerlo Por Tierra Ponerlo Bajo Nuestros Pies Aquel Que Debilita Las Naciones Esta Ciudad Ha Sido Debilitada Por Satanás En Los Planes Que Dios Tiene Esta Ciudad Es Débil No Tiene El Poder Espiritual Para Recibir La Gracia Que Dios Quiere Darle Pero Se Necesita Una Iglesia Que Ore Y Ponga A Ese Diablo Bajo Nuestros Pies Sea Cortado Por Tierra A Ese Que Debilita Nuestra Nación Nuestro Mundo Nuestra Ciudad Nuestra Familia Y En El 13 Dice Tú Que Decías En Tu Corazón Oiga Lo Que Decía El Diablo Subiré Al Cielo En Lo Alto Junto A Las Estrellas De Dios Levantaré Mi Trono En El Testimonio Me Sentaré A Los Lados Del Norte Sobre Las Alturas De Las Nubes Subiré Y Termina Diciendo Seré Semejante El Altísimo Satanás Quiso Subir Al Trono Y Ser Semejante A Dios En Influencia Es decir Que Lo Que Él Dijera Tuviese El Mismo Valor De Lo Que Dios Dijera Pero Sabes Ahora Tú Y Yo Tenemos El Privilegio De Subir Hasta El Santo Monte De Dios Por La Puerta Que Jesús Abrió Por Su Sangre Hoy Tenemos Acceso Hasta Ese Trono Y Hoy Tú Y Yo Tenemos La Influencia Que Satanás No Logró Tener Hoy Desde Ese Trono Tú Y Yo Podemos Determinar Podemos Dar Ordenes Podemos Establecer Formas Porque Somos Hijos De Dios Y Tenemos Autoridad Nadie Dijo Amén A mí Eso Me Llena De Pasión Saber Que Yo Puedo Llegar Donde El Diablo No Llega Saber Que Yo Tengo La Autoridad Para Para Hacer Lo Que El Diablo Quiso Hacer Y No Pudo Por eso Me Odia Por eso Te Odia Porque Te Ve A ti Un Ser Tan Lleno De 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 Pequeño En Comparación Al Universo Y Te Ve Haciendo Lo Que Él No Puede Hacer Y El 15 Termina Diciendo Tú Derribado Eres Hasta El Seol A Los Lados Del Abismo Tu Oración Lo Va A Quitar De Tu Camino Y Lo Va A Arrojar Al Abismo Para Que Los Propósitos De Dios Se Cumplan En Ti Cuanto Dicen Amén Cuanto Están Dispuestos A Ejercitarse En La Oración Y Orar Contra El Maligno Para Que No Dañe Los Planes Que Dios Tiene Con Nosotros Levanta Tu Padre Pedimos Asumir Nuestra Responsabilidad Espiritual En Esta Noche Pedimos Asumir El Reto Que Tenemos Padre Oh Padre Oramos Porque Sabemos Que El Diablo Quiere Que Nuestro Proyecto Sea Abortado Pero No Abortará El Propósito Tuyo En Nuestra Vida Entendemos Que Hay Un Enemigo Que Se Opone A Lo Que Tú Quieres Hacer En Nosotros Pero Ese Enemigo Fue Vencido Y Hoy Tenemos Autoridad Vamos A Orar Vamos A Clamar Vamos A Ser Padre Que El Diablo Sepa Y Entienda Que Hay Una Iglesia Dispuesta A Batallar Dispuesta A Pelear Dispuesta A Conquistar Lo Que Jesús Ha Comprado Para Nosotros Activaremos El Poder Del Cielo El Diablo Se Va A Enterar Que Hay Una Iglesia Dispuesta A Batallar Cada Día En Oración Hasta Conquistar Aquello Que Jesús Conquistó Para Nosotros Te Damos Gracias Padre Y Te Bendecimos En El Nombre De Jesús Levanta Tu Mano Dile Gracias Señor